Música 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 Es el cerro de la banca Es el cerro de la banca Todos, saludos a esta banda que se ha llegado aquí de Toluca en ese 40, 40 aniversario de Sonido Cóndor el gigante de los sonidos en México Bienvenido a toda la gente de Toluca Estamos haciendo las pruebas aquí en la cabina, señores Bienvenidos Éxito Sobre la abuelita Bueno, lo recuerdo Sonido Gracias por ver el video. 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 De sonido cóndor ya se empieza a ver más, ya la estructura ya más completa de lo que es el equipo de sonido cóndor. Del otro lado también hay equipo de audio. Aquí podemos ver, aquí es donde va a estar toda la mayoría de los sonidos y grupos. Estamos del lado izquierdo. Ahorita vamos a pasar un rato al lado central. Para que vean como ya va quedando y agarrando forma el evento. Gracias. 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 Estamos viendo la cabina de sonido royal el día de hoy desde San Luis Potosí. Va a estar en la parte izquierda de lo que es el escenario central. Ya listo, ya con prueba de audio. Vamos a ver ahorita más adelante cómo está quedando aquí en la parte central lo que es el escenario de sonido cóndor. Ahorita vamos a hacer contacto con Arnolf Aguilar que está aquí en la parte del centro. Aquí ya estamos en la parte central. Vamos a ver cómo aquí es donde se va a presentar sonido cóndor. Esta es la parte principal. La música que suena al fondo ya es sonido royal haciendo prueba de audio. Todo esto que les estoy mostrando es la parte central. Ahorita les voy a mostrar lo que es la parte lateral. Vamos con sonido royal. Sonido royal. Una música que está en la parte central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está la prueba de audio de Sonido Royal Hoy en el 40 aniversario de Sonido Cóndor Ya estamos completamente en vivo Últimos detalles Ya está casi formada lo que es la estructura de Sonido Cóndor Ahorita se los voy a mostrar No olviden suscribirse a mi canal de YouTube DJ Penta SLP Ahí en YouTube Para que se suscriba a toda la banda Y vea los videos completos En mi canal de YouTube DJ Penta SLP ¡Suscríbete al canal! Esta es la parte central del escenario Y a continuación les voy a mostrar la parte lateral derecha Que es donde está instalado el otro equipo de audio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos del lado lateral derecho De donde se encuentra el escenario De esta noche Para el 40 aniversario de Sonido Cóndor Completamente en vivo Para toda la banda DJ Penta Y Radio Pentagrama Vamos a ir aquí a la parte de adelante Por donde va a ser la entrada Donde tenemos la venta de cerveza Y venta de playeras De este gran aniversario 40 aniversarios de Sonido Cóndor Vamos a ir a ver Que tipo de playeras tienen Buenas caras, buenas ¿Qué playeras tienen las playeras? 8 a 20 Muy bien, gracias Ahí están las playeras conmemorativas de este 40 aniversario de Sonido Cóndor En 120 pesos Para el que las guste adquirir Aquí en el evento 120 pesos las playeras De Sonido Cóndor Y sonidos participantes el día de hoy De Estudios participantes el día de hoy Estudios participantes el día de hoy Desde un día de hoy Gracias por ver el video Ahorita ya terminaron de hacer la prueba de audio Estamos viendo a ver quién sigue en hacer una prueba Ya le hizo Sonido Royal Ya lo estaba haciendo hace un momento un grupo Ahora vamos a ver quién es el que le corresponde hacer la siguiente prueba de audio Gracias por ver el video Todo listo ya para este 40 aniversario Sonido Condor Arnulfo Aguilar Sonido Royal desde San Luis Potosí Sonido Manhattan de Puebla Grupo Quintana Grupo Cumbia Dance Sonido Berraco Sonido Siboney Y otros sonidos participantes Desde el 40 aniversario de Sonido Condor Compartan la transmisión Denle like Suscríbanse a mi canal de YouTube DJ Penta SLP Y al término del evento Estaremos subiendo Lo que son los videos En nuestro canal Así para que se suscriban Y le den like Vamos a regresar en la cabina De Sonido Royal Y le den like Listo Ahí comparten la transmisión Denle like Y espero pronto Hacerles otra transmisión Saludos para toda la banda Desde San Luis Potosí Bueno, más bien desde Toluca Radio Pentagrama DJ Penta Vamos a regresar en la cabina Vamos a regresar en la cabina Estamos viendo lo que es ya todo el equipo Ya esperando a que En el cual van a regresar en la cabina Todos los videos De este gran aniversario Sonido Condor 40 aniversario Con la presencia de Royal Sonido Manhattan Sonido Siboney Sonido Berraco Grupo Quintana Grupo Cumbia Dance Entre otros más Así que los esperamos aquí 40 aniversario Sonido Sonido Condor 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 Sonido Condor